Perdona Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes que tan mal lo puede uno pasar, ausentándose de ti Cada día yo traté a amar a alguien más, que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir Perdona, es que aún mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien Que no se puede descuidar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente Que no se puede descuidar A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Yo entraré en tu vida Como una flor Como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Una vez te jodió Mira donde estás Mira donde estás Recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí Contigo Ya no pienses en mí El verte triste No me deja encontrar la paz Si pudieras escucharme Y sentir que estoy a tu lado No habría razón Para dudarte Dios Que ya no pienses en mí Ya no pienses en mí Si tú lloras Yo también lloro por ti Tú con lágrimas Y yo Con una soledad tremenda Que me aleja más De la divina luz Cree En mi amor eterno Cree Y verás que es verdad Cree En mi juramento Y algún día Nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí Conocerás Alguien bueno Para ti Porque yo Porque yo Te ayudaré A ponerlo en tu camino Y volverás a reír Y yo volveré A nacer en ti Cree 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 En mi amor eterno Cree Y verás que es verdad Cree En mi juramento Y algún día Y algún día Y algún día Nos volveremos A encontrar Cree 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 ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te giran tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué escondite? Es un castillo A la hora De amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se termina ¿Por qué será? ¿Por qué hay que aguantar? El silencio, la herida Y disimular frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando ¿Por qué será? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es posible dejar morir nuestra relación. Es tanto lo que vivimos que no es fácil olvidarlo así. Tú y yo somos tan iguales en los gustos y en el amor. No es fácil vivir con otra y con la misma intensidad. Lo que yo viví contigo en cada esquina de esta ciudad. Vamos a enamorarnos. Vamos a conquistarnos como lo hicimos la primera vez. Olvidemos un rato que somos pareja, quizás sea el error. Vamos a enamorarnos. Vamos a conquistarnos y seducirnos con esa pasión. Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar. Es tanto lo que vivimos y tanto lo que hay por vivir. Tú y yo somos tan iguales en los gustos y en el amor. No es fácil vivir con otra y con la misma intensidad. Lo que yo viví contigo en cada esquina de esta ciudad. Vamos a enamorarnos. Vamos a conquistarnos como lo hicimos la primera vez. Olvidemos un rato que somos pareja, quizás sea el error. Vamos a enamorarnos. Vamos a conquistarnos y seducirnos con esa pasión. Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar. Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar. Por hacerte el amor a mi Por hacerte el amor amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si este descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas Y si el te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Al pincar Y si el te descuidar Y si el te descuidar Que no se puede descuidar Me cambiaste la vida De la noche a la mañana Yo pensé que no te amaba Y al inicio te maltrataba Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujeres equivocadas Me acostumbraron al amor violento Una pasión con sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname si yo Te hice tanto, tanto daño Perdóname si puedes Esa infelicidad Que en silencio has aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me mintieron Te engañé como me engañaron En tu cara vio esa tristeza Que antes estaba en la mía Me cambiaste la vida Y la llenaste de esperanza Si tendremos un hijo Que vea siempre que nos amamos Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujeres equivocadas Me acostumbraron al amor violento Una pasión con sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname si yo Te hice tanto, tanto daño Perdóname si puedes Esa infelicidad Que en silencio has aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me mintieron Te engañé como me engañaron En tu cara ya no habrá tristeza Perdóname por Dios Perdóname si yo Te hice tanto, tanto daño Perdóname si puedes Esa infelicidad Que en silencio has aguantado Perdóname por Dios Sin darme cuenta yo Te hice lo mismo que a mí me hicieron Te mentí como me mintieron Te engañé como me engañaron En tu cara ya no habrá tristeza Perdóname por Dios Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida se va Como pasan los días Mientras uno se enamora Como pasan los días Aún no me acostumbro a estar sin ti Hay siempre un detalle que te trae a mí El escuchar tu nombre o qué sé yo Cualquier tontería y ahí estás tú Aún no me acostumbro a estar sin ti Especialmente cuando hay que dormir La cama se ve tan grande si tú no estás Y duermo en el lado que te gustaba a ti Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos Aún no me acostumbro a estar sin ti Parece todo un sueño Lo que pasó Y pensar que ayer Estabas aquí Y hoy no sé a dónde Ni con quién estás Empezar otra vez Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuando pasa algo así Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invaden la mente Cuando nos quedamos tan solos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Como vuelan las noticias Ya supiste que me marcho Necesito irme lejos Donde nadie te conozca Para que no me hable más de ti Como vuelan las noticias La ciudad se volvió pequeña En cada sitio hay un recuerdo Un abrazo, un beso, un te amo Que retumban en mi mente Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú Es que eres tú mi desesperación Si no me amaras No estarías tan asustada De que me vaya ¿O será que me amas? Si no me amaras No estarías tan preocupada No estarías tan asustada Como vuelan las noticias Es verdad Me leyeron las cartas En cada vuelta salíamos juntas Y la señora nos explicaba No estaría tan asustada Porque en las cartas Sabía que me amabas Es que eres tú 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 Qué gran mentira Hoy alguien preguntó Que cómo estabas tú Le contesté que bien Y no le quise comentar Alguien más me recontó De la cena de esta noche Del disculpe por ti Le dije que estabas mal Una vez más No quise contarle a nadie Que ya no vivías conmigo Porque tu amor cambió de hogar Es que no quiero hablar de nada Porque ya sé lo que dirán Si amas déjalo libre ¿Cómo se puede sentir felicidad? Amando tanto y sin poder tocar Es que yo no puedo sentir felicidad Si otro hombre está dentro de ti Por un momento solo Quisiera que te desea lo mejor Quisiera que este amor Fuera el de un amigo Que te desea lo mejor Pero mi amor Este hombre Un amor lleno de celos Será que soy egoísta Pero te quiero para mí Si amas déjalo libre El que yo no puedo sentir feliz El que lo dijo alguna vez No amo como te amo yo ¿Cómo se puede sentir felicidad? No amando tanto y sin poder tocar Es que yo no puedo sentir felicidad Si otro hombre está dentro de ti ¿Cómo se puede sentir felicidad? ¿Cómo se puede sentir felicidad? Si otro hombre está dentro de ti La 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 Cómo te extraño Es increíble cómo te extraño teniendo tu cuerpo tan cerca Más no tu atención, tu deseo, tu interés Cómo te extraño Es increíble cómo un día se empieza algo tan hermoso Y después sientes que con el pasar del tiempo deja de ser maravilloso ¿Qué pasa? ¿De quién es la culpa? ¿Quién descubrió la hoguera confiando que uno lo puede mantener prendida? Es verdad, eso pasa, pero el calor que no es compartido te quema Te quema el saber que esa mirada que antes era para ti Ahora está tan perdida Te quema el saber de no saber cuántos días te quedan Te quema Te quema en no saber si existe otra hoguera Te quema la angustia de no saber qué hacer Te quema la ansiedad de cómo volver a conquistar Y no queremos aceptar que a veces la mejor conquista es la indiferencia Es la partida Cómo te extraño Es increíble cómo te extraño Teniendo tu cuerpo tan cerca Más no tu atención Tu deseo Tu interés Cómo te extraño Cómo te extraño Es increíble creer que nuestro encuentro para ti Haya sido sólo un cuento Que al leer la palabra fin Buscas otra historia Porque la anterior Ya no te emociona Si es así No sabes lo que es el amor Uno entra en el amor Porque entrar en el amor Te convierte en escritor Eres tú que creas las emociones De un cuento de fantasía Acción, ternura, lágrimas Prisas, paz Tranquilidad Tristeza Más nunca aburrirte Porque entrar en el amor Es sentir Ver, oír, oler Tocar Como si siempre fuera la primera vez Como si siempre fuera ahora Entrar en el amor Significa no escribir nunca la palabra fin Porque el amor siempre ha existido Y jamás muere El amor nunca se va Es uno que se aleja de él El amor Nunca se va Es uno que se aleja de él Es uno que se aleja de él ¡Suscríbete! Cuidaré de tu vida, mi bien, mientras duerma usted es lejos de mí. Cuidaré este amor que hay por ti, de los vientos que puedan venir. Te entregaré lo que quieras de mí, eres dueña y me haces feliz. Te esperaré si algún día te irás y si no vuelves moriré con este amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré. En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré. Porque tú eres la reina de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor. Cuidaré que tu piel sea flor, cada vez que te haga el amor. Cuidaré que no pierdas jamás esa sonrisa que me mata de ti. Te entregaré lo que quieras de mí, te entregaré lo que quieras de mí. Eres dueña y me haces feliz. Te esperaré si algún día te irás, y si no vuelves moriré con este amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré. En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré. Porque tú eres la reina de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré. En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré. Porque tú eres la reina de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor. Porque tú eres la reina de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú. Porque tú eres la reina de mi corazón. Abrázame así, volvamos a vivir, esa pasión de ayer, que hoy tratamos de fingir. Actuando a ser feliz, que pasa la vida mía. Abrázame así, volvamos a sentir, esa ilusión divina. Que nos unió una vez, y que ahora se perdió, quizás por la rutina. Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más. Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más. Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón. Por mí, brindemos con amor, sin dudas ni temor, por esta nueva aventura. Abrázame así, por un momento más. Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura. Abrázame así, por un momento más. Abrázame así, por un momento más. Abrázame así, volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más. Abrázame así, volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más. huyamos pronto de aquí tú y yo y volvamos a empezar